Pero cuando llegó la noche setenta y ya dijo, cuando Sharkan leyó esta carta de su padre, mandó llamar inmediatamente a su cuñado el chambelán y le dijo, envía a buscar enseguida a la joven esclava con quien te he casado. Y cuando llegó Nozatú, Sharkan le dijo, oh hermana mía, lee esta carta de nuestro padre y dime lo que te parece. Y Nozatú, después de leer la carta, contestó, lo que tú pienses está siempre bien pensado y tu proyecto es siempre el mejor proyecto, pero si quieres saber cuál es mi deseo más ardiente, te diré que no es otro que ver a mi familia y mi país y que me dejes marchar en compañía de mi marido, el gran chambelán, para que pueda contar mi historia a nuestro padre y decirle todo lo que sucedió con el beduino, como el beduino me vendió al mercader y como el mercader me vendió a ti y como tú me diste en matrimonio al primer chambelán después de haberte divorciado de mí sin acostarnos. Y Sharkan le contestó, así se hará. Y Sharkan llamó al primer chambelán, que no podía sospechar su parentesco con el príncipe y le dijo, vas a partir para Bagdad, al frente de la caravana con que envío a mi padre el tributo de Damasco y te acompañará tu esposa, la esclava que te he dado. Entonces el primer chambelán respondió, escucho y obedezco. Y Sharkan mandó preparar para el chambelán una buena litera sobre un hermoso camello y otra litera para Nozatú. Entregó una carta al chambelán para el rey Omar Alnemán y se despidió de ellos, quedándose él con la niña fuerza del destino, habiéndose cerciorado de que llevaba el cuello, pendiente de una cadena de oro, una de las tres gemas de la destichada abriza. Y Nozatú confió en la niña a las nodrizas y sirvientas de palacio y cuando se convenció de que a su hijita no le faltaba nada, se decidió a acompañar a su esposo y ambos fueron a ponerse a la cabeza de la caravana. Precisamente el encargado del hammam había salido con Daul Macan a dar un paseo hasta el palacio del gobernador de Damasco y al ver todos los preparativos de la caravana quiso saber a dónde se dirigía y le dijeron va a conducir el tributo de la ciudad de Damasco al rey Omar Alnemán. Entonces Daul Macan preguntó quién es el jefe de la caravana y le dijeron el gran chambelán, esposo de la joven esclava que conoce las ciencias y la sabiduría. Y Daul Macan se echó a llorar pensando en Nozatú y dijo a su acompañante, oh hermano mío quiero marchar con la caravana. Y el encargado dijo, no te dejaré solo después de haberte acompañado desde Jerusalén hasta Damasco. Y preparó las pituallas, puso la lavarda al burro y una alforja en ella y provisiones en la alforja. Después se levantó los faldones del ropón y se los sujetó al cinturón e hizo montar a Daul Macan en el burrico. Y Daul Macan dijo, monta detrás de mí, pero el encargado lo rechazó. Me guardaré muy bien de hacerlo, pues quiero estar por completo a tu servicio. Y Daul Macan insistió, por lo menos montarás para descansar una hora. Entonces exclamó Daul Macan, oh hermano mío, nada puedo decirte ahora, pero cuando esté junto a mis padres verás cómo sé agradecerte tus buenos servicios y tu abnegación. Y como la caravana se ponía en marcha, aprovechando la frescura de la noche, la siguieron, marchando a pie el encargado y Daul Macan montado en el burrico, mientras que el gran Chambelán y su esposa Nozatú, rodeados de su numeroso séquito, iban a la cabeza, montados cada uno en su dromedario. Y anduvieron toda la noche hasta la salida del sol. Y cuando comenzó a apretar el calor, el Chambelán mandó a hacer alto a la sombra de un bosque, sí, un bosquecillo de palmeras. Y echaron pie a tierra y dieron de beber a los camellos y a las bestias de carga y descansaron. Después se reanudó la marcha y anduvieron otras cinco noches hasta que llegaron a una ciudad donde descansaron tres días. Luego prosiguió el viaje y al fin se encontraron en las inmediaciones de Bagdad, según anunciaba la brisa perfumada que no podía proceder más que de allí. En este momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Gracias. 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 Gracias.